Despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Rodinian te gilabap Tutorotekele Tzelo biaf te prave Sarile tu te diken Sabo chujo kelibe Sakotati dukeleya E moritampati Sakotati dukeleya E moritampati neya Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke te kere, su kartikele Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke te kere, su kartikele Ladies and gentlemen My husband My husband My husband My husband My husband My husband Time to be jimés Leave him alone Despacito, po'hani Merakoyab tekele Darko, sali, po'hasib Sare chayen te pade Sarine tu te diken Sabo su joque dipe Sako takti tu kele ya He moritam prati ne ya Sako takti tu kele ya He moritam prati ne ya Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke tekele, su kar tekele Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke tekele, su kar tekele Hear me smell what the rock is to Despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Sarine tu te diken Sabo su joque dipe Sako takti tu kele ya He moritam prati ne ya Sako takti tu kele ya He moritam prati ne ya Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke tekele, su kar tekele Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu ke tekele, su kar tekele Asi canti tu kele, su kar tekele